Feliz 2018 trazado para todos. Espero que este año que inicie realicen todos sus proyectos. Valoren lo que tienen, superen lo que les duele y luchen por lo que quieren. Ahora sin más vueltas vamos a la noticia. Construyen una réplica del ARA Sanjón para homenajear a los tripulantes. Integrantes de la agrupación Isabel de Comodoro Rivadavia trabajan en la construcción de una réplica del submarino ARA Sanjón en homenaje a los 44 tripulantes. Hace 8 días que 3 integrantes de la agrupación Isabel de Comodoro Rivadavia realizan una réplica del submarino ARA Sanjón, en forma de homenaje a los tripulantes que se encuentran desaparecidos desde noviembre del 2017. La idea nació porque teníamos ganas de hacer un muro, como el que se realizó en Caleta Olivia, pero después un amigo, que tiene una empresa de caños, pensó esta idea y nos donó un caño de 16 metros de largo por 5 metros de alto y 3 metros de ancho, describió al patagónico, el presidente de la agrupación, Gonzalo Pérez. Luego nos donaron pinturas y algunas chapas. Con eso, hace 8 días que comenzamos a construirlo y ya estamos en la etapa final. Hoy lo vamos a empezar a pintar y el sábado va a estar terminado, afirmó. La construcción se llevó a cabo entre amigos, hermanos y gente de la ONG. Pérez explicó que todavía no sabe dónde instalarán el submarino y esperan llamados del municipio para definirlo. No sabemos dónde va a ir a parar. Esto es decisión de provincia y del municipio. Nos gustaría que vaya al puerto de Comodoro, Caleta Córdoba o en frente de Eureka. Para eso estamos esperando llamados y coordinación, comentó. Por último, contó que ayer recibió el llamado del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. Nos dijo que contáramos con él para lo que necesitáramos, así que estamos agradecidos. A continuación les dejo los vídeos originales filmados por los realizadores del proyecto. Un poquito del proyecto que tiene Agrupación Isabel, un conjunto de unos amigos. Bueno, para homenajear a prácticamente todos los argentinos. Hicimos un submarino en escala un poco más chica. Bueno, acá les vamos a mostrar un poquito el vídeo. Un abrazo a todos. ¡Ah! ¡Vamos a su barrio! El submarino tiene 16 metros de largo por 5,80 de alto y 3 metros, casi 4 de ancho y bueno, está pensado en en un poco recordar para que tengamos presente todos los argentinos la esperanza y la fe es que todavía estén vivos pero bueno este es el humilde homenaje que le hace Agrupación Isabel a Lara San Juan está listo en el proceso para pintura y la fe ¿Neguito? ¿Eh? ¿Marce? Ya están pintando lara ¿Está filmando? ¿Está filmando? ¿Ya lo tenés? ¿No? este es el más grande una palabra impresionante laburar con la agrupación Isabel me da un honor muchas gracias muchas gracias y mi hijo bueno mis amigos eso ha sido todo si el video les gustó no olviden de darle like compartir y suscribirse les agradezco a todos por sus comentarios y mensajes nos vemos en la próxima saludos